Somos sinvergüenzas Si mi vida yo hubiese afinado o pulido un poquito más algunas cosas, pues algunas cosas hubiesen sido distintas, pero sí, sí, sí. Porque te habrá traído problemas, imagino. Aparte de esto que hablábamos. Sí, también, pero ¿sabes lo bonito de todo esto? Que cuando te pones a pensar que eres una persona que nació en Arequipa, al otro lado del mundo, en Perú, y que, ¿quién te iba a decir que después de tantos años ibas a acabar en Madrid viviendo cosas tan bonitas y...? No sé, dices, pues todo este camino tendrá algún sentido y lo está teniendo, ¿sabes? Lo está teniendo. Mira, hace un par de días estuve en la montaña Palentina y yendo por una senda, por la senda de los pescadores, claro, de repente pasas por una calzada romana que está ahí abandonada, que no la ve nadie, están todas las piedras. Y ves el agua y sabes que hay osos más o menos cerca y dices, madre mía, o sea, hace muchos años yo estaba viendo en Arequipa, en Perú, tres volcanes. Y pensaba cómo sería el mundo. Y si yo era tan tan pequeñín en esa época, ¿por qué no iba a verlo? ¿Y quién me iba a decir que algún día yo iba a estar viendo un sitio que ni siquiera lo imaginé? Entonces, sí, lo volvería a escoger seguro, seguro, seguro. El ser de Perú te ha traído problemas en torno a la credibilidad. O sea, has tenido que hacer un esfuerzo extra ya, si cabe, por haber nacido en Perú. Bueno, todos los que nos gusta el mundo del misterio, Perú es, si no, el lugar más mágico del mundo, uno de los lugares más mágicos. Pero me refiero aquí en España. ¿Crees que te ha costado más? Yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque creo que nunca he sido el típico latino, digamos, entre comillas. O sea, siempre cuento, en el fondo es una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí nunca me gustó la salsa. No me gustaba toda esa cosa del, digamos, el paquete de latino tal cual se vende, ¿no? Y por otro lado, porque no me lo ha traído, porque creo que a veces hay, creo que en las personas cuando vas buscando algo de verdad, te sale tanto la búsqueda que aunque intentes disimularla, pues te sale. Es como, es como, es un ejemplo tonto, ¿vale? Como amor de madre. La madre le dice al hijo, hijo, voy a ir a verte a la obra que vas a hacer. No, mamá, por favor, porque me vas a hacer pasar vergüenzas, ¿no? Pero de repente va la madre y el hijo acaba la obra espléndidamente y la madre está con las lágrimas en los ojos. No hace falta que hagas pavientos, pero le sale esa cosa y el chaval lo ve. Entonces yo creo que es un poco eso. No me trajo problemas porque además también soy el primero que lucha muchas veces. Bueno, no soy el primero, pero en mí soy el primero que intento luchar contra ese ese mal folclor que a veces se intenta vender. Y por eso siempre me estrelló con todos estos que de repente te venden experiencias con el ayahuasca aquí, que te dice gran chamán no sé dónde. Cuidado, cuidado con pinzas, con pinzas, con pinzas, con pinzas, ¿sabes? Somos sin vergüenzas.